www.prayano.com.ar www.prayano.com.ar Jugó un poco diferente a lo que esperábamos, creo que nos terminamos metiendo más atrás de lo que queríamos y en ataque no pudimos encontrar los espacios que quizás encontramos otros partidos. Así que creo que España es un muy buen partido también y era cuestión también de abrirlo con un gol que llegó un poco más tarde de lo que esperábamos. A ver, era un partido que nosotros lo planteamos de esta manera, que España era el que tenía que ganar, nosotros teníamos que esperar y jugar un poquito con que España tenía que sí o sí ganar, no podía ni empatar ni nada, sino que daba último el grupo y se cruzaba con Holanda, que es un partido muy complicado. Entonces, nos paramos un poquito más atrás y tal vez parece que nos costó abrirlo, pero también fue una decisión estratégica de empezar un poquito más atrás y defender bien nuestra área. Que lo hicimos bien porque no tuvimos corners en contra y habrá habido uno o dos tiros al arco. Es increíble porque obviamente en un torneo de esta magnitud, en el Senar, con 5.000 personas, 6.000 personas en la cancha, decía, 3 cuadras de donde jugué toda mi vida, 5 cuadras de donde viví, en donde estudié. Es increíble, es soñado, pero bueno, hay que olvidarse y pensar en el partido del jueves. Y es muy importante porque, bueno, hipotéticamente tendríamos un cruce más accesible en los papeles, pero bueno, nosotros nos preparamos sabiendo que el partido más importante era el del jueves, el cruce. Podríamos quedar primeros o cuartos, pero el jueves tenemos que ganar sí o sí para poder tener la chance de llegar a los Juegos Olímpicos. Duro, los equipos asiáticos son bastante estructurados, pero bueno, Japón arrancó de menudo a mayor, le complicó el partido a Nueva Zelanda, también se lo complicó en su momento a Holanda. Así que, nada, no nos podemos relajar, va a ser creo que un partido bastante cerrado y tenemos que volver a estar efectivos con el corner corto. ¡Gracias!